En el mes aniversario de nuestro pueblo, y para celebrar sus 80 años, la Municipalidad de Hermoso Campo te presenta Protagonistas de Nuestra Historia Una miniserie basada en la vida de nuestros primeros pobladores, en la voz de sus propios protagonistas. No te lo podés perder, este viernes 4 de septiembre, a las 20 horas, a través de nuestras redes sociales, estaremos presentando el primer capítulo de Protagonistas de Nuestra Historia.